P de pizza, P de pasta, pepperoni P de pizza, P de pasta, pepperoni Vengan todos a comer, yo soy manchato Con la P de pizza, pasta y pepperoni Comenzaremos con la mayúscula en la página 50 Tenemos cielo, pasto, tierra Tú en tu casa también puedes marcar con color las líneas del cielo, pasto, tierra Para que te sea más fácil hacer la letra La mayúscula partimos del cielo Baja el pasto Y me voy a devolver hacia arriba En redondito, topo con la línea celeste O la del cielo Y redondito como una guatita Y voy a chocar con la primera línea original ¿Ya? De nuevo, bajo entonces, punto de partida Bajo hasta pasto Me devuelvo redondita, redondita, redondita Una guatita Y ahí tengo que chocar con la primera línea Esa es la mayúscula Vamos a hacer la P minúscula Que es la primera letra que va a la tierra ¿Cómo la realizo? Tomo el punto de partida Subo Bajo en línea recta Me devuelvo por la misma línea Y le hago un cerrito ahí Y luego Dejo su manito ahí Para que después se pueda tomar con otras letras También podemos hacerlo así Mira Es como un uno con mochila ¿Cómo un uno con mochila? Mira Hago el uno primero Baja el uno Se devuelve Y hago la mochila Y la manito Ahora aprenderemos a Cómo unir Nuestra letra P Con vocales Otro tipo de letras Veamos este nombre que dice Pepe Parte con mayúscula La mayúscula Se realiza Y luego Hay que levantar el lápiz Y tomar Las otras letras Que continúan Que en este caso es la E Desde abajo Desde el pasto Como se ve aquí Ya Se toma la E Y la E va a tomar de la manito A la pestañita de la P Toma I Y baja a la tierra La mochilita Y ahí se toma De la manito nuevamente Hagámoslo acá Punto de partida Baja Me devuelvo Enredondito Topo con la primera línea Levanto el lápiz De aquí abajito Voy a sacar la manito Para tomar la E Tomo la E Y De la manito Voy a tomar la P La pestaña Y de ahí Baja la tierra Sube Mochilita Y Toma de nuevo A La E Ya Así se unen Las letras Con la Sonido Pede pizza Pede pasta Pepperoni 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 Venga en todo Saco Merchioso Y meñato Con la Pede pizza Pasta Pepperoni Si Con la Pede pizza Pede pasta Pepperoni